Yo quiero decir Si puedo pedir Que apartes de mí este cáliz Ya no deseo su amargura Ahora quema Yo he cambiado y no sé Porque he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta Y que más puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver Yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver Yo quiero ver mi Dios Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Al morir Que voy a conseguir Al morir Que voy a conseguir Quiero saber Quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo y cuándo, pero no el por qué Muy bien, lo haré, solo mírame Voy a morir Voy a morir Y lo haré, solo mírame Tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios Ya no puedo más Si me vas a obligar Acabarme tu veneno Clávame en tu cruz Termina con mi vida ¡Hazlo! Antes de que cambie de opinión Por si cambio de opinión Subtitulado por Jnkoil